Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Necaxa, horario donde ver y alineaciones probables del juego de la fecha 13 de la apertura 2022. Este martes 6 de septiembre arranca la actividad de la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX con una nueva fecha doble, en la cual los guerreros de Santos Laguna reciben la visita de los rayos del Necaxa en la cancha del Estadio TSM Corona, partido que podrás ver a las 7 y 5 horas por tu DN, VIX+, y Canal 5. El historial reciente entre estos dos equipos está igualado, pues en los últimos 8 partidos entre Santos y Necaxa, los guerreros tienen 4 victorias, el mismo número de triunfos que los rayos. Santos ha tenido un sinfín de bajas a lo largo del torneo Apertura 2022 que guardan relación con elementos que han tenido lesiones de consideración, o bien, que han sufrido expulsiones en compromisos previos. Un ejemplo de ello es Javier Correa, quien no podrá formar parte de este duelo debido a la roja que presenció ante los tuzos del Pachuca. Del otro lado de la moneda, todo parece indicar que Jaime Lozano ya encontró su once de lujo gracias al liderazgo de elementos como Luis Malagón, Alexis Peña, Fernando Madrigal y Milton Jiménez, los cuales se perfilan para iniciar desde el decimoprimer titular con la idea clara de sorprender a la escuadra que ha logrado el título de liga en 13 ocasiones distintas. Probable once de Santos Laguna. Carlos Acevedo en la portería, Hugo Rodríguez, Félix Torres, Carlos Orrantia y Omar Campos en la defensa, Fernando Gorriarán, Alan Cervantes, Bruneta y Leo Suárez en el mediocampo, Eduardo Aguirre y Harold Preciado en la delantera. Probable once de los rayos del Necaxa. Luis Malagón en la portería, Juan Pablo Segovia, Alexis Peña, Brian García y Oliveros en la zona defensiva, Fernando Madrigal, Joaquín Esquivel, Araos y Brian Garnica en el mediocampo y a dupla de ataque conformada por Milton Jiménez y Jesús Godínez.